¿Qué es la vacuna de la Secretaría de Salud? Las 8 de la mañana, los turnos fueron de 20 personas cada uno, te vacunan y tenés que esperar media hora para ver si hay algún efecto indeseable durante esa media hora al que haya que prestarle atención, bueno, y luego dentro de 21 días se realizaría la colocación de la segunda dosis. Sabemos que puede comenzar a cambiar, sobre todo cuando va terminando el verano, la gente que vuelve de vacaciones, los encuentros sociales, puede cambiar en cualquier momento.